Es importante el tema porque hay que aclarar para que no se den confusiones. Uno, en el caso de las candidatos independientes, cuya convocatoria ya emitió el YETAM desde mediados del mes pasado, tienen hasta el 15 de diciembre para presentar su manifestación de intención, junto con todos los documentos anexos. Sin embargo, el registro de los candidatos independientes para competir en la elección municipal, igual que el registro de los candidatos de los partidos políticos en lo individual o como coalición, será hasta el mes de marzo. Mientras que en el ámbito federal no hubo candidatos independientes registrados aquí a la Diputación Federal y los que se registren por parte de partidos o coaliciones, igual estarán en el mes de marzo del 11 al 28, el periodo abierto para coaliciones y para partidos, en la intención de que quien lo haga como coalición será más tardar el 15 de marzo, y quienes sean candidatos de un solo partido político, el plazo será del 11 al 18 de marzo, pero hasta el próximo año. Lo que están haciendo los independientes a nivel municipal es la manifestación de intención, recabando, no recabando la policía todavía, pero sí los documentos propios de todos los integrantes de la planilla y a más tardar deben presentarlo el 15 de diciembre en Ciudad Victoria, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. No habrá todavía oficina municipal aquí para la recepción de los documentos, será en Victoria. Gracias. Gracias.